ahora sí con el sonido si es mejor un cordial saludo a todos los equipos que nos sintonizan que ven en este momento este es el premiere de vídeo de los resultados del reto de this drill en robollán méxico monterrey entonces les vamos a contar primero que todos les vamos a mostrar los resultados listo aquí podemos ver los resultados aquí lo vamos a ver un poquito más grandes los resultados son quinto lugar un equipo que no entregó estaba inscrito que era el ss tronics cuarto lugar robollcourt tecnobot que desafortunadamente no cuenta con reto válido porque el robot no termina al final el robot consistía el reto consistía en que el robot llevara los discos en una posición específica que ahorita los vamos a mostrar en uno de los vídeos y bueno ya en los tres primeros lugares tenemos a papayito voz de robo corp con tiempo final de 81 minutos y 75 minutos respectivamente y 13 minutos que lo hace muy bien mess robotics primer lugar para mess robotics entonces en este momento vamos a ver los vídeos primero el tercer lugar entonces ahí lo vamos a ver le voy a bajar un poquito el volumen está bastante bastante fuerte y ahí va para mover los discos primero empezamos moviendo los discos de los discos verde lado derecho ahí está el primero y vamos por el segundo después con los discos azules del lado izquierdo después con los discos azules del lado derecho y así terminando con todos los de mover todos los discos azules después con los discos rojos del lado izquierdo después con los discos verdes del lado izquierdo después con los discos verde verde lado izquierdo después con los discos verde del lado izquierdo Después con los discos rojos del lado derecho y así terminando. Bueno, como podemos observar la posición en la que llegan los discos y ahora vamos a ver la posición final del robot. Muchas gracias. La posición final del robot era ahí, entre esos discos, entonces, bueno, ahí muy valios. Felicitaciones a este equipo, este equipo que era papayito, con 81 minutos, y bueno, felicitaciones. Ahora nos vamos con el equipo Starboard, entonces vamos a ir con el equipo Starboard, vamos a ver su intento. Este equipo tuvo una penalización de 5 minutos porque no hay explicación. Eso está muy, es claro, en el reglamento. En este caso no lo perjudicó porque igual su equipo se demora un poco más. A veces pasa que ellos piensan que está grabando y vayan a hacer video sin verificar. ¿Cierto? Eso pudo haber pasado. Eso pudo haber pasado. En este caso, si se da la penalización, igual le da para el segundo lugar. Ahí vamos viendo que lo hace muy bien. Está poniendo, ya puse los verdes. Ahí está poniendo primero los de un lado, ¿no? Parece. Bueno, ahí va con los azules. Hay unas diagonales interesantes. Lo cual es totalmente válido. Excelente, con unas diagonales ahorra mucho tiempo. Ahí lo hice muy bien. Wow, super. Y ahí pones las primeras. Luego va con los rojos. Y va a terminar con los verdes. Están al lado izquierdo del recuadro rojo. Pues le deben ubicar ahí, al lado izquierdo del recuadro rojo. Y ya con eso va terminando el robot. Entonces, ahí hace unas diagonales interesantes. Lo cual ahorra mucho el trabajo del robot. Y termina en la posición indicada. Felicitaciones a este equipo. Este equipo es de Starboard de Robocore. Starboard de Robocore. Felicitaciones. Bueno. Ahí entonces terminó Robocore. Y ahora vamos a ver el de Mesh Robotics. Es que hizo un excelente tiempo de 13. De 13 minutos. Wow. Esto es súper bien. O sea, los equipos. Uno está empezando. Esto ya está terminando. Aquí vamos a ver su intento. Buen día. Yo soy Luis Eduardo. Tengo 9 años. Soy del equipo Mesh Robotics. Y el nombre del robot es VEX1. ¿A qué se puede apreciar el código? Podemos ver un trabajo previo bastante grande. De bloques personalizados. Bueno. Lo primero que es el robot es mover dos discos azules. En la entrada. Y los otros dos discos afuera del cuadro. Bueno. Está diciendo los discos rojos. Ahí se equivoca el color. Pero sí es valio. Y ahí va. Creo que va por los azules. Bueno. Y después. Mueve el disco azul. Abajo del disco rojo. Y el otro disco azul lo va a mover. Al otro disco rojo. Abajo. Y ese disco azul. Lo voy a poner al lado del disco azul que había puesto. Y el otro al lado del disco azul. Después. Se va por ese verde. Y lo pone al lado del cuadro azul. Después. Se va por ese rojo. Y lo pone al lado del cuadro verde. Y después se va por esos dos discos verdes. Y los pone en diagonal con el disco verde que había puesto. Y al final lo que hace el robot. Es va a mover el otro disco verde en diagonal con el otro. Bueno. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente. Luis Eduardo. Entonces ahí. Felicitaciones. Hice una gran labor. Por ahí como podemos observar. Bueno. El otro equipo. Lo habíamos dicho. Que tenía una penalización de 5 minutos. Porque no tenía el audio. Ahí están los tiempos finales. 81, 75 y 3. Para el tercero, segundo y primer puesto. Respectivamente. Ya todos los equipos tienen esta información. Se les da lógicamente su explicación. Y bueno. Eso ya se le dio a los equipos. Ahí está. Tercero, segundo y primer lugar. Felicitaciones a estos equipos. No siendo más. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en RoboJam. Al organizador regional, a Antonio Cortés y a todo su equipo. A todo el equipo de RoboJam. A todos los participantes y a todos los escenadores. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.